Esta pudiera ser su casa. Usted solamente lo que tiene que saber es a quién tengo que acudir para saber qué es lo que tengo que hacer para poder llegar a tener un estatus como el que usted se merece. Por eso, mi gente, felicidades por estar viendo este video porque nosotros en este canal vamos a estar hablando de qué tiene que hacer usted para poder prosperar en los Estados Unidos. Venga que yo le voy a enseñar cómo usted pudiera llegar a tener una casa como esta. A lo mejor usted está diciendo, esta casa es un poco cara. Sí, es verdad, es un poco cara, pero usted puede empezar por una, dos, tres propiedades y después puedes escalar a este nivel. Porque yo empecé por una casita a los dos años de estar en los Estados Unidos. Por supuesto, tienes que buscarte un trabajo que te dé ingresos o puedes empezar a hacer tu propio negocio. Eso es lo mejor que puedes hacer en los Estados Unidos. Buscarte tu propio negocio y después de dos años los bancos te van a prestar dinero para poder comprar una cosa así. Depende de los ingresos. No sé si usted ha pensado en que quiere comprar una casa, está aquí en los Estados Unidos, en el área de Las Vegas o en cualquier otro estado y quieres comprar una casa. ¿Qué necesitas? Bueno, necesitas estar trabajando. Tus ingresos y tus gastos tienen que estar de forma tal que te puedan dejar calificar. Eso es lo que te permite cuando vas a un banco poder calificar por una casa más cara o menos cara. Cuando quieres una casa de lujo, necesitas hacer prácticamente un jumbolón. Pero para una casa normal, usted lo que necesita es haber reportado sus taxes, estar trabajando en estos momentos, tener un crédito, puedo decir, de 600 a 640. Con 640 empiezan los programas de ayuda, si usted quiere y necesita un programa de ayuda. Claro que va a necesitar calificar. Tiene algunos requisitos, pero nosotros le podemos decir de forma gratuita si usted califica o no por los programas de ayuda. También vas a necesitar, bueno, ser residente o ciudadano o tener algún tipo de permiso de trabajo. Y vas a necesitar al menos dos años trabajando en los Estados Unidos. Si usted empieza a trabajar por cuenta propia, vas a necesitar dos años trabajando en el mismo negocio. El crédito, mientras más alto lo tengas, pues mejor va a ser para usted. Va a ganarse los intereses más bajos que tenga el banco en ese momento. Por lo general, el banco te va a pedir un poco de papeleo, como los cheques donde usted está trabajando. Si usted trabaja por cuenta propia, pues va a necesitar los estados de cuenta del banco de dos meses, los cheques del último mes, su ID o residencia, y bueno, cualquier otro documento que te vaya a pedir en prestamista. Si usted quiere una consulta completamente gratis, sin compromiso, lo único que tiene que hacer es llamar a este número que está en pantalla. Y alguien del equipo de Juan Carlos Carrera le va a estar llamando y le va a estar diciendo paso por paso qué necesita para poder comprarse una casa aquí en los Estados Unidos, en Las Vegas o en el área donde usted esté buscando. Llámenos para una consulta gratis. Muchas personas a veces no nos llaman y tienen deseo de comprar una casa, pero a veces no llaman al equipo por temor o porque ellos se piensan que no califica. Yo les puedo garantizar que si usted tiene el deseo de comprarse una casa y nos sigue los pasos, paso uno, paso dos, paso tres, de lo que usted necesita hacer, usted puede comprarse una casa. Yo diría que el 3% de las personas que quieren comprar con nosotros son los únicos que saben exactamente lo que tienen que hacer prácticamente desde que empiezan en un mes están comprando casa. La mayoría de las personas que nos llaman a nuestro equipo tienen que o arreglar su crédito o arreglar sus taxes o tienen que esperar a que tengan dos años de historial de trabajo. Todos tienen un tipo de problema. Estaba hablando del 97% de las personas que nos llaman tienen de una forma u otra problema. Uno de los factores donde las personas tienen más problemas a la hora de comprar una casa es el crédito. Créeme que el crédito es algo que muy poca persona aquí en los Estados Unidos sabe cómo hacerlo, pero si usted seguía por la persona correcta y qué es lo que tiene que hacer para arreglar su crédito, entonces usted va a poder comprarse una casa. Si no ha visto nuestros videos que hablan sobre cómo tener un crédito más de 800, pues síguelo porque le va a estar explicando paso por paso de qué es el crédito, cómo funciona, qué es lo que tiene que usted hacer para tener un crédito de 800. Una vez que usted tenga el crédito de 800, los bancos como que le abren más la oportunidad porque usted es una persona de confianza y posiblemente pueda calificar para más. Pero lo que define para cuánto usted va a calificar no es el crédito, sino cuál es su ingreso y cuáles son sus deudas. El otro motivo por lo cual las personas no califican para comprar una casa es hacer los taxis. No hace más chante si ese es su caso porque fue el caso mío cuando llegué a los Estados Unidos. Las personas que tenía a mi alrededor me aconsejaban de que mientras más dinero podía sacar de los taxes, mejor para mí, ¿verdad? ¿Quién no quisiera tener unos 3.000 a 5.000 dólares o más a la hora de hacer los taxis? Inclusive, muchas personas piensan que con ese dinero es que van a poder comprar la casa. Lo que no saben es que en dependencia de cuánto dinero usted deje limpio en sus taxes es para cuánto usted va a poder calificar para comprarse una casa. Aparte de las cosas que usted va a hacer cuando tiene propiedades, usted puede hacer muchísimos, lo que se llama en inglés, write-off o deducciones, ¿sí? Porque las casas se deprecian y usted no solamente que va a estar haciendo dinero con la renta y otra persona le está pagando la casa, sino que también puede hacer deducciones de depreciación, que la depreciación le permite pagar menos taxes. Pero, sin embargo, los bancos te van a probar más ingresos para comprar más casas porque ellos no ven la depreciación como una mala inversión. Vamos a decir que usted hizo 100.000 dólares en el año, usted depreció 20.000 dólares por su carro y depreció 30.000 dólares de las propiedades que tiene. Entonces, en realidad, para la ARES solamente le van a cobrar taxes de 50.000. Sin embargo, para comprar casas, los bancos te van a medir los 100.000 dólares que usted trabajó. Ese secreto es entre usted y yo y si su preparador de taxis no lo sabe, pues dígale que Juan Carlos Carreras le dio ese consejo y que, por favor, le ayude con depreciar. Sí, por supuesto, usted tiene un negocio, no es que usted trabaje de W2, pero si usted tiene su propio negocio y tiene su carro que le ayuda para su negocio, y tiene sus casas que también son parte del negocio, entonces, ¿cuándo se puede hacer estas cosas? Así que síguenos para más consejos. Otra cosa de la que quería hablarle era de los programas de ayuda, porque, por supuesto, si yo soy primer comprador, me gustaría comprar con programas de ayuda. Y nosotros tenemos todos los programas de ayuda que hay disponibles en el mercado. Hay algunos programas de ayuda que son federales, hay algunos otros programas de ayuda que son a nivel estatal. ¿Cómo puedes calificar para un programa de primer comprador? Bueno, por supuesto, que no tengas una casa, que nunca has comprado una casa, pero le voy a decir el secreto que la mayoría de las personas no saben. Puede haber comprado una casa y si usted ya vendió esa casa y en los últimos tres años no ha estado en el título de ninguna casa, te califica para los programas de primeros compradores. Bueno, Juan Carlos, ya he visto mucho de tus videos, ya aprendí qué es lo que tengo que hacer, y ahora, ¿cuál es el primer paso? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, el primer paso va a ser llamar a este número, te va a hablar una persona de mi equipo, y esa persona te va a hacer unas cuantas preguntas y va a ver si usted califica o no para los programas de ayuda. Si no califica, no tenga problemas, porque ellos le van a hacer exactamente lo que usted necesita, y bueno, te va a hacer una cita con uno de nuestros prestamistas. Después de eso, entonces vendría la cita con uno de nuestros realtors, y ellos te van a decir qué es lo que necesitas, y ahí es donde te van a hacer una búsqueda de cuál es la casa que usted, usted, no nosotros, usted le va a decir cuál es la casa, pero ya va a saber cuál es la aprobación, y qué tipo de préstamo, y qué tipo de ayuda te permite la calificación que usted tiene. Entonces ahí es donde usted nos va a decir a nosotros, y alguien del equipo te va a estar llevando a esas casas hasta que usted encuentre la casa y va a empezar a enviar ofertas. Recuerde que cuando usted envía una oferta, no quiere decir que está comprometido con esa casa, usted solamente le está diciendo al dueño de la casa que le gusta esa casa, y que posiblemente usted va a comprar esa casa. Pero usted puede mandar oferta a varias propiedades a la misma vez, y bueno, esperar quién realmente le acepta la oferta. Una vez que ya entras en contrato en una propiedad, entonces tienes que pasar por algunas inspecciones que tienes que hacer, el appraisal, y tienes que pasar el low and contingency. Es decir, en ese momento que estás comprando la casa, no puedes comprarte un carro, o comprar algo en crédito, porque vas a tener un mes donde el banco va a estar chequeando toda tu información nuevamente, y va a ver si toda la información que previamente usted la había informado es correcta, y bueno, finalmente te va a hacer la aprobación final del banco. Para comprar una casa tienes que tener el down payment y los costos de cierre, que es el dinero que necesitas para pagarle al banco que te está haciendo el papeleo para que te preste el dinero y comprarte la casa. Seguro has escuchado que el vendedor te puede ayudar con los costos de cierre, y es verdad, y eso depende si es un mercado de vendedores o es un mercado de compradores. Así que pregúntale a tu redactor en qué mercado estamos en este momento, de vendedores o de compradores. Una de las cosas que tiene un mal concepto las personas que van a comprar su primera casa es que no quieren con asociación. Y le voy a traer mi punto, si usted quiere una casa para vivirla usted, que el vecino no venga y ponga cinco carros, porque el vecino suyo va a ser mecánico y va a tener cinco carros, que tiene toda la acera llena de grasa, porque bueno, eso precisamente es lo que usted pidió, y la asociación precisamente es la entidad que prohíbe que estas cosas pasen, porque usted quiere privilegios, usted quiere que no todo el mundo entre a su área, y usted quiere que si usted tiene hijos no esté pendiente a que se viene un carro a una gran velocidad, porque usted quiere que haya guardias quizás, eso son cosas que te brinda la asociación. La asociación te brinda seguridad, te brinda a lo mejor una piscina que usted no tiene que ni limpiarla. A veces te cubre hasta la limpieza de los céspedes. Ahora, si usted quiere una casa para rentar, entonces sí, es posible que usted valore una casa que no tenga asociación, porque usted no sabe cómo va a ser su inquilino, y por si la mosca es mejor que la tenga sin asociación, porque las asociaciones son las que regulan que estas cosas pasen. Una de las preguntas que tiene mi cliente es, bueno Juan Carlos, hay tantas personas que me pueden ayudar en la parte de Real Estate, ¿cuánto me cobran si yo quiero comprar una casa? Y eso es lo mejor, que cuando usted quiere comprar una casa, la asociación de realtos no tiene un fee, depende del realto si te quiere cobrar una comisión o no, pero el 95% o más de los real estate, cuando usted va a comprar una casa, no le cobra, porque recibe dinero de la persona que quiere vender una casa. Así que si usted está vendiendo una casa, usted tiene que pensar en que tiene que pagarle el realto que te va a representar para vender la casa y tiene que también pagar la comisión del realto que va a traerte el comprador.